PES 2008 Bueno muchachos, el modo partido, los amistosos, la liga master, el tour mundial Que es algo que nunca he jugado, vamos a experimentarlo Liga, copa Vamos con el Milan, ante el Real Madrid Máximo nivel Estos son los balones que trae el juego 32 estadios Está el fenómeno Ronaldo, Pipo, Inzaghi, Kaká, Siorf, Gattuso, Pirlo Alexandre Patton, Bilardino, Emerson, Hikafu con 37 años Y el Real Madrid Y ahí con el Pipa Higuaín Robiño, Raúl, Ruth Van Nistelrooy Vamos a ver que tal el PES 2008 de Play 2 Este es el gameplay muchachos, después vamos a jugar el tour Tal vez en una transmisión en directo ¿Listo? Buenas noches Buenas noches, el partido de esta noche está a punto de empezar Martín, también está aquí para comentarlo conmigo, Martín Gracias Sería magnífico ver varios goles aquí esta noche Porque creo que estos chicos son capaces de ello Y de mucho más Aunque solo sea un partido de exhibición Estoy seguro de que los jugadores saldrán hoy a darlo todo Espero que veamos un partido apasionante Martín, también está aquí El estadio es una fiesta Los hinchas no cesan de gritar y animar a sus equipos Esperemos que los jugadores respondan y nos ofrezcan un partido entretenido El oro es suyo, ahí defendió bien Ven a Pirlo Se lo quitó con habilidad Bolazo Clarencio Clarencio Amado el marcador Esto va a tranquilizar al equipo y a llegar al entrenador Ya que han conseguido el primero me sorprendería que no siguieran atacando Para ver si marcan el segundo Uy, se fue el Nistelroi ¡Bol Nistelroi! ¡Gol! Han defendido muy mal y desaron que el rival empatara El partido queda ahora muy abierto ¡Qué fantástico gol y qué fantástico jugador, la verdad! No había ninguna duda de que el balón entraría en cuanto le volteó Un magnífico delantero El partido está ahora con empate a uno Ahora el partido se pone mucho más interesante Sé que el entrenador querrá adelantarse de nuevo y como tiene un buen ataque Seguro que se lo van a poner difícil al rival ¡Vamos Benameno! Excelente juego de los hombres de arriba Con algo de arrogancia, quizás esperando enviar balones al hueco a algún compañero Está buenísimo el partido Esta jugabilidad es como P6 Una jugabilidad del P6 Ahí está Maldini Ahí está Jan Kurovski Solo quedan a unos 15 minutos de la primera mitad Ronaldo Gennaro Gattuso Pipo Lo encontró bien ahí Cafu Ahí está Cafu Gattuso Ha subido desde atrás para abrirse el ataque Turlo Robinho Maldini Y Maldini Ahí está Jan Kurovski Turlo Ronaldo Dentro del área ahora La golpea entre la defensa Schneider Cafu, Cafu Al espacio libre y desbordando la defensa Ahí está Sidor Y Ronaldo A dos Pipo ¿Qué puede hacer ahora? Ahí fue Ahí estaba el gol Saque de banda en una zona muy comprometida Lo en la piramos Convirtió la defensa en ataque Robinho Y está excelente este juego Chacho es la primera vez que juega el PES 2008 De play 2 Vamos Ronaldo Acierto y efectividad Y Kaká Vamos Pirlito Y se la dio el guardameta Dale Pirlito Dale Pirlito Muy cálido Ahí está Cero Gattuso Mueven la pelota con paciencia Sorteando las defensas Seguirán dando arriba En un hueco para disparar Encontrarlo con su compañero Cero Ha marcado un gol en este partido Así hay que defender Van Distenroy Es muy monstruo Siguen con el balón Y en buena posición Revisiva Sin problemas Para el arquero Cafú Gattuso Convirtió la defensa en ataque Gattuso No Gattuso No Gattuso Es lo mejor fue intentarlo Aunque el disparo se le fuera tan alto No es el Mitchell Salgado Eso lo que demuestra es que la defensa tiene que procurar que no tienen desde ahí No hay que dejar que disparen así desde medio de distancia ¿Qué se le ocurrirá ahora? Muy bien encontrado Se alejó del peligro Descendió mal y le quitó el balón Encontrado por su compañero Buena defensa Robinho Esto será saque de lateral El partido terminó La madre se fue de estos partidos Así pues Nos vamos a la prórroga Han tenido creo una actuación bastante Empieza la primera parte de la prórroga Imaginen muchas piernas cansadas por ahí Lo que pondrá a prueba la forma física Y la resistencia de los jugadores Veremos quién aguanta más Leider Yico Inzaghi Sido Así hay que defender Están pasándose el balón con confianza para cansar al rival en el medio campo Hasta que puedan empezar a presionar ahí arriba Seguen en posición de la pelota y avanzando a portería Ahí tiene que poner a prueba el portero Su lanzamiento con el pie izquierdo fue bueno Pero no lo suficiente como para batir al guardameta Cacá Ronaldo Vamos, ven, ven, ven Aquí fue Una buena pared ¡Ah, Ronaldo! Leider El árbitro indica el final del primer tiempo de la prórroga Con empate en el marcador Alguien se atreve La prórroga final Voy a poner la 4-3-3 para meter a Gilardino Ahora cuenta poco la brillantez técnica y las cualidades individuales Importa más la preparación física y el hambre de títulos Y por supuesto, la suerte Hemos visto goles en ambas porterías pero siguen igualados Y no queda ya mucho tiempo Si hará alguien ganar este partido No lo parece Puede que los técnicos no quieran arriesgar y se contenten con el empate Aquí está el primer cambio hoy Yo creo que le colocarán el ataque para que tenga más llegada y pegada ahí arriba Es una decisión audaz que puede que sea importante para el juego, además ¡Uy! 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 ¡Se fue el Real! ¡Vamos! ¡Listo! ¡El pase le salió mal! ¡Alessandro! ¡Vaya fallo defensivo! ¡Romó el balón! ¡Uy! ¡Es un peligro a las males del Guadalbeta! ¡Uy! ¡Se acabó esto! ¡Jankulovski! ¡Kaká! ¡Y Ronaldo! Penaltis ¡Bajala en presión! ¡Lo ha lanzado muy bien! ¡Es un especialista en la vida! ¡Tagela! 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 ¡Gol! ¡También lo convirtió! ¡Empate a uno! ¡Tiró con convicción y marcó! ¡1-1 ahora! ¡Pipu! ¡Este comienza a ver! ¡Gol! ¡El portero se tiró por el lado opuesto! ¡Es el momento de que el capitán demuestre su valentía y asuma como siempre su responsable! Fue al lado izquierdo de la red Sin duda alguna es una de las mejores lanzantes El portero adivinó perfectamente la trayectoria Chutó a colocarlo cerca del palo, eh, lo que está bien, pero se le fue fuera Y falló Buscó colocarlo cerca del palo y tiró con potencia, eh, pero le faltó precisión Los Clarence Así lo veo, le engañó el portero haciendo que se tirara al otro lado Robben a la mitad La mitad La verdad es que no parecía muy convencido de sus posibilidades cuando fue a tirar Y eso siempre lo ha hecho A calle la victoria Manuel Milano Es penalti y decidió el partido Hay que mantener la calma, la serenidad y no dejar que los nervios se traicionen Y estar mejor preparado mentalmente que el rival Que tensión, un final angustioso Más adelante, el tour mundial En un próximo video Vamos a ver Nóminas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué! No estás LATAN Chequipaz hacia Brasil Bien, Colombia por fin los nombres bien escritos Bueno muchachos, esto es PES 2008, versión de Playstation 2 Bien, Colombia por fin los nombres bien escritos